¿Tu nene va a la EP10? Sí, a tercer año Tercer año de la EP10 ¿Y qué es lo que le está pasando? ¿Qué es lo que le viene pasando? Él le vienen haciendo bullying del 2021 ¿De 2021? ¿Dos años lleva ya? Sí, dos años Bueno, ¿y qué clase de bullying? ¿Qué es lo que le hacen concretamente? Al principio ellos no se conocían e hicieron un grupo de WhatsApp para para ponerle un millón de malas palabras y que lo iban a golpear que se iban a juntar solamente porque él entrega sus tareas porque se saca buenas notas porque no falta el respeto porque no ponía emoticones feos ni insultando a los profesores por ese motivo hicieron el bullying ¿Cuántos son los del grupo que lo están hostigando? Yo solamente en el escrito nombré a los que escribían pero dentro del grupo eran como ocho Son como ocho en total ¿Y los que escribían ¿Cuántos son? Los que estaban de él a escribir en ese momento en el WhatsApp eran cinco Bueno, y ahora hoy hubo una amenaza así puntualmente una amenaza de muerte Sí, de muerte ¿Qué es lo que le dijeron? Cuando salió de la escuela salen dos chicos empujándolo y uno le tira un golpe de puño y el otro también él le esquiva a uno y el otro le pega y le sale sangre de nariz y él le devolvió el golpe y otro de los chicos le dijo que mañana no vaya a la escuela porque si iba a la escuela lo iba a sacar a tiros que lo iba a matar Bueno, ¿y qué más le viene pasando a tu nene? Y bueno le largan lapiceras le largan papelitos cuando los profesores tomen la asistencia le hacen burla ¿Él ha tenido intentos de atentar contra su vida a raíz de esto? A raíz del principio se le cayó el pelo Para el estrés y los nervios Bueno, ¿y vos qué es lo que le pedís a la escuela? ¿Qué le pedís a la justicia? Estás muy emocionada yo te entiendo Se le cayó el pelo se le reventaban las narices Se le salió sangre todo el tiempo Todo el tiempo y él no me quería contar yo encontraba en el baño mancha y en... en el lavamanos y cuando veía gotitas porque limpiaba pero donde es un niño siempre quedaba y este año él estudia hace todas sus tareas se saca buenas notas va a inglés viene va al gimnasio es un niño muy obediente y... y es re compañero mío pero no me contaba lo que le pasaba y... en el mes de abril empezaron otra vez en marzo empezaron las clases la primera semana se ve que ya lo empezaron a molestar la segunda semana no quería ir más a la escuela no quería ir más a inglés no quería entrar a inglés directamente entonces llegamos a la casa y ahí me contó que lo seguían molestando yo me acerco a la escuela a hablar con la directora y... y no hay solución yo puse la solución ¿Qué es lo que te dice la escuela? de que... de que separaran a los chicos porque eran... en ese momento eran siete primeros que pusieran a cada chico en un curso y... ¿No le dieron malicio? ¿No? No... no hubo ningún tipo de respuesta ahora están todos en tercer año son todos chicos de tercer año sí bueno y la escuela ¿tuvo alguna... hubieron chicos que repitieron y hubieron chicos que se fueron claro pero... queda un grupo como de cinco claro bueno pero respuesta nada en definitiva vos lo que le estás pidiendo es una solución a la escuela ¿para qué? y si no ¿no seguiría este tema? si ellos los hubieran separado de curso ¿no seguiría esta situación? claro ¿y vos qué sentís ante semejante amenaza a tu hijo digamos de vida? yo tengo mucho miedo porque ahora me lo amenazaron de muerte y... y que... yo quiero una solución quiero que esto se haga público y que las autoridades correspondientes tomen cartas en el asunto porque no hay ninguna solución hasta el momento no hay solución si no las cosas no hubieran llegado a este nivel ya a este punto que estamos el año pasado y este año volvió a ocurrir yo tengo miedo que me lo maten a mi hijo en la EP10 tengo mucho miedo no puede seguir esto así muchísimas gracias muchísimas gracias Alejandra gracias